...cordillerana. La verdad es que estas lluvias han sido en el... ...que ya comenzó a bajar la cantidad de agua. Sin embargo, el lugar del poblado de Ayú de Quito, esto es la localidad de Catarpe, San Pedro de Atacama, es la situación más compleja que se vive hasta ahora, porque allí viven 12 personas, y estas 12 personas se mantienen por el momento totalmente aisladas. Esto porque el río San Pedro creció, su caudal, por supuesto, también, y mantiene hasta este momento interrumpido el acceso al poblado. A esta hora debería ya estar reunido el COE, el Comité de Emergencia Comunal en San Pedro de Atacama, evaluando esta situación. Según se informó, además, estas personas, afortunadamente, se encuentran en buenas condiciones y tendrían provisiones por lo menos por unas 48 horas más. Así que se está evaluando si es que el caudal de este río, el río San Pedro, comienza a disminuir y, de lo contrario, ver entonces qué se puede hacer para dar solución y ayudar a estas personas. Quizás un rescate vía aérea o tal vez el envío de provisiones. Nosotros hemos conversado con autoridades de aquí, de la región de Antofagasta, acerca de estas precipitaciones que son producto del invierno altiplánico. Escuchemos lo que... ...se han afectado de distinta consideración. Está el puente de San José, San Alfonso, las amarillas, el volcán y el embalse. Son esos cinco puentes los que se han afectado. Pero San Alfonso, absolutamente... ...absolutamente destruido y ahí está el punto más delicado. Entonces, reiterar, ¿no es cierto?, según lo que decía el Ministro de Obras Públicas, el Ministro Hondurraga, que estas personas que están aisladas, las mil setenta personas que están aisladas, digamos, de San José de Maipo hacia arriba, ¿no es cierto?, especialmente del sector de San Gabriel, se les está suministrando lo básico, alimentos, frazadas, ¿ah? También ayuda médica en caso de que sea necesario, vía aérea. Sí, lo más importante, Omar, que tiene que ver con la información hacia los familiares de las personas que se encuentran aisladas. Tú te encuentras ahí en ese sector de San Alfonso, donde... Por lo tanto, traspasar esa tranquilidad a las familias, los refugiados, los aislados, están tranquilos, están en calma y la ayuda de a poco está llegando hasta los sectores más complicados acá en la precordillera de la región metropolitana. Le hacía alusión a lo activo que ha estado el intendente de la región metropolitana. Es básico para contener cualquier actividad, por lo tanto... ...se informó que es la ruta 21CH, esta es la ruta que va hacia Ollagüe. Hubo algunos aluviones en ese sector, quedaron varios vehículos atrapados. Estamos hablando de algunos camiones, buses con pasajeros, vehículos particulares y que recién hoy a eso de las 8 de la mañana lograron ser rescatados. Es una situación entonces que se está monitoreando constantemente, como anteriormente de Quito, y tenemos a un poblador aquí al lado de nosotros. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Roberto Rivas, vivo acá en el sector de Quito. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esta situación? ¿La ha crecido? Para los alumnos, nosotros hemos decidido vender clases mañana, pero indicar también que el inicio oficial del año escolar es el día 6, los establecimientos en forma voluntaria...